Saludos amigos, hermanos, que la gracia de nuestro Señor y de esa gracia también de nuestra Madre Santificante en este Día de la Alta Gracia le acompañe a todos. Para mí un verdadero honor poder compartir con tantas personas en este su espacio Iglesia y Actualidad con un contenido hoy cargado de muchas informaciones como siempre y acompañada de nuestro querido Padre Cecilio de los Santos y Juan Cepeda. Gracias, gracias, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de poder entrar a sus hogares y de compartir el contenido que semana tras semana le estamos llevando. Gracias también por estar con estas estrellas al lado mío, que me acompañan siempre, ¿verdad? Sí, Coronada. Lusitania, nuestro querido Fero, que ahora tiene un brazo, se puso ahí. Sí, también dijo. Jesús le dijo, ¿cómo es? Tomás. Tomás. Decía, muéstrame, bueno, yo creo que le puedo mostrar un yeso de la pasión, pero muy bien, contentísimo de estar con todos ustedes y con estos maravillosos hermanos. Como decía Lusitania, muchas informaciones de fe y secular. Y secular también. Bueno, y contentísimo porque celebramos este grandioso día de la Madre del Señor, de nuestra madre aquí en la tierra. Ella es nuestra madre espiritual que siempre está atenta, Padre, a nuestras súplicas, siempre está atenta a lo que tenemos ahí en nuestro interior. Qué bueno que ahora podamos compartir en este día, pues en este momento, con la palabra de Dios. Bien, el evangelio correspondiente a este domingo, ya de la tercera semana del tiempo ordinario. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafaranaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban, en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces, comenzó Jesús a predicar, diciendo, Conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo, Vengan en pos de mí, y les haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes, y los siguieron. Y pasando delante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Cebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca, repasando las redes con Cebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca, y a su padre, y los siguieron. Jesús se recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino, y curando toda enfermedad, y toda dolencia en el pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es bueno recordar, mis queridos hermanos y mis hermanas, que después que ha pasado el tiempo de la Navidad, ya estamos proclamando el evangelio correspondiente al tercer domingo del tiempo ordinario. Y si hacemos memoria del domingo pasado, que seguía la figura de Juan el Bautista, en torno al inicio de las señales milagrosas, o del ministerio público de Jesús, después del bautismo, vemos que el evangelio que hoy hemos proclamado, trae la misma tónica. Porque Jesús, cuando se bautizó, realizó el primer milagro en las bodas de Caná, verdad, de Galilea, convierte el agua en vino, y hace que estos jóvenes que se iban a casar, o que se casaron, celebraran con un buen vino multiplicado por Jesús. Y después, sigue Jesús recorriendo las aldeas de Galilea, verdad, la ciudad de los gentiles, al otro lado del Jordán, predicando el evangelio, y realmente, Él mismo siendo testigo de lo que ha venido al mundo a realizar. A ser testigo de Dios, y a ser visible el proyecto de Dios. Él es luz del mundo. Por donde Jesús pasa, queda todo iluminado. Por eso, ¿quién le recibe? Pues también recibe la luz de Dios, la luz de Cristo, y también Él mismo se convierte en luz. Y vemos esta generosidad de Jesús, de que quiere que su reino se haga extensivo, y por eso llama a los primeros cuatro discípulos. Antes de llamarlo, hace una invitación, querido Felo y querida Lusitania, del llamado a la conversión. Dice, conviértanse, porque el reino de Dios está cerca. Pero ese estar cerca no es que viene próximo, sino que el reino de Dios está entre ustedes, ¿verdad? Yo soy el reino de Dios. Él es el reino de Dios. El reino ha llegado a ustedes. Y llamó a los primeros cuatro discípulos, ¿verdad? Andrés, Simón, a Santiago y a Juan, para ser los pescadores de hombres. ¿Qué le parece a ustedes? Qué bueno, Padre. Muy interesante. Lusitania, visto, ¿verdad? Ya la semana pasada, lo del bautismo, quiere decir que ya es el inicio en el terreno de la vida pública de Jesús. Correcto. Y de qué manera, ¿verdad? Y de qué manera. De qué manera. Jesús no perdía tiempo. No, para nada, para nada. Pero antes de eso, antes de todo, oró, ¿verdad? Antes oró para tener la sabiduría, para saber elegir y sobre todo para poder resistir todo lo que venía de por medio. Y ahí está la manifestación, pues, Lusitania y queridos hermanos y padres, de el llamado, de la invitación que ya usted decía, de la conversión. Qué maravilloso. ¿Usted como que quería hacer una preguntita, Padre? Sí, no, alguna preguntita, claro. Y de verdad muy interesante, Padre, porque al uno ver, como tú decías, Pedro, como usted decía, de que ese terreno ya para evangelizar, el Señor ya estaba totalmente preparado. Obviamente, ¿verdad? Nuestro Jesús, Hijo de Dios Altísimo. Y qué bendición tan grande que podemos nosotros, Padre, hacer para nosotros obrar como lo hizo Jesús, con ese amor y con esos llamados. Y ese llamado tan, con tanta autoridad que lo hizo de esa conversión. ¿Cómo nosotros podemos ejercerlo en este tiempo tan difícil que vivimos? Sí, y nosotros hoy en el segundo bloque vamos a tratar el tema, porque el Papa Francisco en la audiencia nos habla de la identidad, de la evangelización. Exacto. Pero yo quiero recalcar algo que decía Felo. Y no solamente en esta ocasión, sino que Jesús cada vez que hacía una actividad siempre era precedida por un momento profundo de oración. Porque la oración es el lugar donde nosotros nos fortalecemos, donde recibimos el poder de Dios, donde nosotros nos consagramos y recibimos el discernimiento para que la obra que realizamos, porque no es en nombre nuestro, siempre es en nombre de alguien, es en nombre de Dios. Y ustedes y yo estamos también llamados a hacer las mismas obras de Jesucristo. Conviértanse, creer en el evangelio. Y así como Jesús nos ha llamado a nosotros, nosotros también tenemos que ser portavoz para que otros se identifiquen con él, caminen tras él y puedan realizar la misma obra de Cristo. ¿Qué podemos hacer en las parroquias, por ejemplo, en nuestras parroquias comunidades, para que los discípulos de este tiempo, los profetas de este tiempo, se preparen para que también puedan llevar esta obra a cabo que ya el Señor nos ha dado el testimonio más grande de nuestro Jesús? Se preparen, dijiste. ¿Sí? Sí, se preparen. Se preparen. Eso es lo más importante. Es lo más importante, prepararse en todos los aspectos de la vida. Y la iglesia que es sabia, tiene tantos cursos, tantas enseñanzas. Escuelas. Escuelas, por ejemplo, la misma renovación carismática. La verdad, los servos de Cristo vivos. Y si ponemos a mencionar tantos ministerios, la obra franciscana, tantas escuelas y tantas personas formando para que nosotros nos eduquemos en la doctrina, ¿verdad? En la doctrina para nosotros poder enseñar. Porque si enseñamos de nuestro parecer, vamos a flaquear y no sabemos qué vamos a decir. Por eso, para saber qué vamos a decir y ser testigo del amor de Cristo Jesús. Es verdad que necesitamos identificarnos con Él, pero necesitamos también fortalecernos en la doctrina. Y la doctrina es la palabra de Dios, es la divina revelación que debemos aprenderla y darla a conocer fielmente. Fielmente, señores. Felo, Padre, y ustedes que están por ahí, esto es algo muy serio, algo muy serio de que podamos nosotros comprender lo que es nuestra doctrina, la iglesia. Por eso que, como decimos, hay que dar páginas a la izquierda, hay que estudiar, hay que tratar de documentarse. Nuestra iglesia es riquísima para que podamos llevar a cabo esta misión tan grande que el mismo Señor, el mismo Jesús, nos ha encomendado de poder, ¿verdad?, también ir a visitar a los enfermos, que puedan sanarse, porque todos tenemos ese gran don, ese don especial de hacer una oración y el Señor, a través del Espíritu de Dios, ahí puede sanar a ese enfermo. ¡Qué bonito! Mira, y otro elemento que podemos ver, además de lo previo, que es la oración, además de la formación, además del conocimiento, Padre, eso de que el reino de Dios está en medio, podríamos verlo y pensar, bueno, de manera escatológica, claro, vendrá, pero ya la persona de Jesús en sí encierra, Padre, perfectamente esa acción de que el reino está en medio del mundo, porque la elección, la manifestación de la sanación, la palabra es acompañada con signos y prodigio. ¿Y de qué manera, Padre? Resucitan los muertos, los ciegos pueden ver, los cojos andan, ¿qué más? Y a los pobres se les anuncia la buena nueva. La libertad a los cautivos. Quiere decir que cuando cada uno de nosotros, en nuestro ambiente, en el que estamos, con la misión, los frutos tienen que verse, Padre, la evangelización. Y es no que brille nuestra voluntad, nuestros deseos, sino que verdaderamente hayan conversiones. Personas se acerquen a la iglesia. Tengan el deseo de buscar a Dios, de amar la Eucaristía, de amar la iglesia y de inquietarse por conocer la iglesia. ¿Sabes qué bonito? Que hay personas que, de verdad, yo sé que en sus casas, tienen para este nuevo año, ¿verdad? Que todavía está nuevo, estamos en enero. Tienen esa, en su interior, decir, wow, pero yo también podré evangelizar. Padre, ¿cuáles son las personas que están llamadas a llevar la palabra de Dios? O que están llamadas a ir a visitar a una persona, también puede ir a hacerle esa oración a esa persona que lo necesita. Recordemos que el sacramento bautismal es el que nos capacita para que nosotros nos convertamos en otro Cristo, ¿verdad? Sí, amén, amén. Y nos alimentamos con la Eucaristía, ¿verdad? Para fortalecer ya lo que hemos recibido y vivir una vida de gracia, una vida de santidad. Pero, ¿quiénes son los evangelizadores? Todos los cristianos que han recibido un compromiso de llevar el mismo evangelio de Jesucristo. Pero, como ya les decía hace un ratito, que para yo llevar con eficacia ese evangelio, con alegría, yo tengo que conocer, yo tengo que arrodillarme delante de Jesús para que me capacite, para que yo me pueda identificar con Él, pero que también tengo que indagar y tengo que conocer. Por eso, también podemos evangelizar de muchas maneras, porque a veces acompañando a un ministro extraordinario, que va a ver el enfermo, acompañando el sacerdote, al diácono, a las religiosas. Entonces, lo podemos hacer cuando damos buena acogida a los hermanos, cuando somos capaces de transmitir alegría, podemos evangelizar de muchas maneras. Son muchas las herramientas que tenemos en nuestra mano que nos hacemos partícipes de esa semilla que es el reino. ¡Qué bendición! Y es un verdadero, pues yo diría que nosotros nos sentimos privilegiados de poder ser testigo fiel de ese Jesús que vino precisamente a darnos en toda la humanidad el ejemplo más grande de llevar la palabra a aquellos que de verdad lo necesiten. Y este es un mensaje, Padre, de esperanza. Cuando se anuncia el reino de los cielos, es un mensaje de alegría, de gozo y de paz, aún en medio de las dificultades. Así mismo, señores. Que podamos dejarnos utilizar, ese es un llamado que tenemos de evangelizar, no importa donde estemos, a tu alrededor, en tu propia casa, que es la iglesia doméstica, que ya lo han dicho, ¿verdad, Padre? La misma iglesia y San Juan Pablo II habló mucho de esa iglesia doméstica. Así que tú puedes ser ese testigo fiel de nuestro Señor. Pasamos ya a una breve pausa. No se muevan. Continuamos. No se muevan. Queridos hermanos, qué bueno que están nuevamente con nosotros en este ya segundo bloque. Y de qué manera vamos a ver en esta catequesis el Papa Francisco continuando ese ciclo que ya inició. Pero antes veamos este pequeño corto que tenemos para todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, en el ciclo de catequesis dedicadas a la pasión por evangelizar que comenzamos el miércoles pasado, hoy reflexionamos sobre la persona de Jesús, que es el modelo insuperable de todo el angelizador. Jesús anunció el reino de Dios con gestos y palabras, pero sobre todo con la propia vida. Él es el buen pastor que no se conforma con cuidar a las ovejas que están en el rebaño, sino que sin medir los sacrificios va en busca de las que están alejadas y están perdidas. También nosotros estamos llamados a imitar este modo pastoral de vivir. El primer paso para poder imitar a Jesús es rezar, es decir, tener momentos de intimidad con Dios para que nuestro corazón se configure con el suyo y vayamos adquiriendo sus mismos sentimientos. Si somos verdaderos testigos de la alegría del evangelio, descubriremos dos verbos propios de la tarea pastoral, sufrir y arriesgar. Sufriremos porque Dios no es conocido y amado y tendremos que tomar decisiones arriesgadas para que todos puedan encontrarse con Él y experimentar su amor. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a Jesús, buen pastor, que nos conceda un corazón semejante al suyo, dispuesto a cuidar con ternura de todos los hermanos y hermanas que Él mismo nos confía, de modo especial los que se sienten perdidos o están alejados de su presencia, que alegra y da vida. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Y como les decíamos, queridos hermanos, es grato poder decirles que ya está el segundo tema sobre la evangelización, afianzado que la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente, Jesús modelo del anuncio. Y algunos elementos que me quedan de esta reflexión del Papa. Señores, tocando el punto de la oración, es central para la evangelización. Pero otra cosa que la evangelización no es más que presentar al protagonista de la evangelización, que es el mismo Jesús. Que el enfoque de la evangelización no es Felo, no es el Padre Cecilio, no es Lusitania, no es el Obispo, señores. Es Jesús de Nazaret, que vino al mundo, ¿verdad? Padeció y resucitó por la humanidad. Y ese anuncio de la evangelización no puede ser un mero proselitismo. Caemos, Padre y Lusitania, en tantos errores en la evangelización. Por ejemplo, podríamos decirle cuántas veces la evangelización la basamos en capturar personas para mi grupo, ¿verdad? Para mi movimiento. Eso es bueno. Pero muchas veces, si esta persona se va de la comunidad a la que le estoy invitando, a lo mejor puede, que lo decía el Papa, puede ser mi enemigo, o lo puedo presentar como mi enemigo, o lo persigo. La evangelización no es más, señores, que dejar que los sentimientos de Jesús se manifiesten por obra del Espíritu Santo para nosotros captar almas para Dios. ¿Qué dicen mis hermanos? Así mismo, Padre. Bueno, yo creo que hay un tema ahí muy importante, porque el Papa habla de la pasión de la evangelización. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que entender, a raíz de lo que el Papa nos hace, nos invita, pasión, revisar mi vida, ¿cómo ando yo por el evangelio? ¿Me está moviendo Jesús a cambiar mi vida, a dedicarme con Él? Porque yo no puedo tener una pasión, simple y llanamente por decirlo. O sea, tengo que vivirlo. Asumir, ya decía Felo, los propios sentimientos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo tengo primero que todo, convencerme de que Jesús me está llamando a mí. También. Verdad, convencerme con ello para darlo todo por Él y seguir cada día hacia adelante dándolo mejor de mí, porque yo no puedo estar apasionado sobre algo que yo no me identifico. Por eso, quien no siente amor, quien no siente como esa alegría de hablar de Jesús y de ser testigo de Cristo Jesús, entonces tiene que seguir arrodillado, tiene que seguir orando para que el Señor le dé ese ardor que necesitamos todos para que seamos un apasionado de Él, como lo fueron los apóstoles, como lo fue San Pablo, como lo fueron tantos santos y santas en la historia, que fueron inclusive hasta capaces de dar la vida por Él. Pero ya lo decía nuestro hermano Felo y también el Papa lo decía ahí, que lo primero que tenemos que hacer para ser como Cristo es rezar. Ay, sí, sí. Ir a los pies de Jesús en la oración para que Él nos capacite, para que podamos tener pasión por Él. Exactamente. Qué belleza el ejemplo tan lindo que puso también su santidad del Papa, de que el Señor es el buen pastor, ese buen pastor que no solamente cuida las ovejas, sino que sale en busca de ellas, sale en busca de ellas. Yo creo que ese ejemplo, me encantó ese ejemplo que puso el Papa, porque verdaderamente... Dice que no solamente se puede encargar de las que están ahí, de las que están ahí, sino que sale en busca de las demás y de las que están escarriadas, realmente. Ahí lo especificó, como lo dice la palabra. O sea, que no podemos nosotros como evangelizadores, debe apasionarnos, como ya decía el Padre Cecilio, en la evangelización. Y qué bueno que podamos estar atentos, así como ese Jesús, el buen pastor, que no solamente está atento, como dice el Padre ahora mismo, de las que están cercanas, sino de aquellas que se sienten perdidas sin horizontes. Es muy importante estar atentos. Sí, y otro elemento, señores, el Papa lo ve como un pastoreo, y es así. El pastor es celoso con sus ovejas, con su rebaño. Entonces, el hecho de ir y dejar ir, Padre, es una acción. Pero ese ir trae como consecuencia también dificultades, esfuerzos. Está la cruz, porque, bueno, señores, ustedes saben que en el recorrido, se pueden presentar los lobos, se pueden presentar los improvisos que existen, se pueden presentar nuestras debilidades, y hay que no tener miedo. No tener miedo, ¿por quién? Ya lo decía el Padre Cecilio, porque el modelo, porque el modelo, porque el producto, si se puede decir, que estamos presentando no es a nosotros mismos, es al Señor y Salvador, es al Mesía, que le viene a mí y a los demás a traer vida y a dar vida. Lo que pasa, me encanta ese enfoque que tú haces ahora mismo, porque, y el Papa lo resalta, porque nosotros, al encontrarnos con el Señor, Jesús nos da alegría, Jesús nos da ánimo, nos da esperanza. Qué bueno es servir al Señor. Pero esa alegría, y ese qué bueno servir al Señor, no siempre nos lleva por un camino de alfombras, y de alabanzas, y de aplausos. Nos encontramos también, el Papa lo resalta textualmente, el sacrificio, y los riesgos, por el amor al Evangelio. Y yo creo que un elemento fehaciente, de esto que estamos diciendo, es el mismo apóstol Pablo, que fue encarcelado por el Evangelio. Y en la cárcel, dice que estaba alegre, cantaba al Señor, y el sufrimiento que ofrecía, y que él vivía, lo ofrecía para completar la pasión de Cristo. Por eso, queridos hermanos, mis hermanas, si tenemos un día que sufrir, por amor al Evangelio, recuérdense que es parte también, del seguimiento de Jesús. Claro. Y el Señor nos da la fuerza, para nosotros resistir, y no usemos solamente el Evangelio, como una especie de protector, como para que no me pase nada, como si fuera una cosa de esas que hacen los hechiceros, Dios tiene que escudarte. No, el Evangelio significa, asumir el compromiso de Jesús, pero si es asumir el compromiso de él, él no se escapó, él fue calumniado, fue maltratado, fue sometido a la muerte, lo hizo con amor, para redimirnos desde la cruz. Fue realmente, bueno, si podemos analizar, como el Papa también lo decía, que fue un sacrificio sin medidas, el sacrificio del Señor, y es por eso que debemos imitarlo en todo, en ese modo, también de evangelizar, debemos imitar a nuestro Señor, ya lo hicieron los grandes profetas, los apóstoles, también ya lo hicieron, fíjense que es algo que es como una línea, que a través del Señor nos están bajando, y que debemos poner, estar atentos, como yo decía ahorita, y tener nuestro corazón despiertos, porque es como ya ustedes lo han dicho aquí, señores, es un camino, no de que yo me voy a quedar en la casa, y que todo va a ser nada más color de rosa, verdad, es un camino de sacrificio, es un camino que vamos a encontrar muchas espinas, como decimos, o sea que debemos nosotros, revestirnos de ese Espíritu Santo de Dios, y saber que debemos imitar a Jesús, ese Jesús que lo dio todo. Hay un canto ahí de los hermanos, de la renovación, me dice que si tú dices que amas al Señor, que se te note, que se te note, que tú tienes al Señor. Y que se te note, sobre todo cuando aparecen las espinas, cuando aparecen las situaciones difíciles en la vida, que se te note, que la alegría, nada ni nadie te la debe de quitar. Así mismo, tiene que notarse, que bonito, una de las cosas también maravillosas, de la evangelización padre, y que tenemos que tener en cuenta, todo el que tiene esa pasión por la evangelización, es que eso no es nuestro, lo que nosotros anunciamos, es un tesoro, una misión, que nos las da Dios, y padre, no es, y Lusitania, y hermanos, no es para muchas veces, ver los resultados de una vez, porque eso no es suyo, Él hará crecer, lo que usted sembró, en la familia, en la comunidad, en el ambiente, esa palabra que no es suya, Él hará crecer, en su momento, a veces no, no, no desesperamos, no, desilusionamos, no vemos los frutos, porque eso, ya el padre lo dijo, esperamos aplausos, en el canto, verdad, en los conciertos, en la evangelización, ay que bien lo hiciste, eso no es suyo, usted lo anunció, y da media vuelta, y, y esto lo refuerza padre, lo que dice San Pablo, si predico el evangelio, no tengo de qué gloriarme, todo el mérito, es de Dios, somos obreros, que no tenemos, nada, porque, hacernos orgullosos, todo el mérito, es de Dios, el gran Pablo, que usted lo mencionaba, sí, y el evangelio, tan claro, este es el pelo, porque, la misión nuestra, cuál es la de sembrar, la semilla, y a veces nosotros, nos preocupamos, porque queremos ver los frutos, de una vez, de una vez, señores, cuando vamos al médico, el médico nos aplica, uno a medicamentos, y tenemos que, siete días de antibióticos, tenemos todo un proceso, entonces, la misión, del cristiano, es sembrar, la semilla, del reino, verdad, y dejarla crecer, en el tiempo de Dios, no en el tiempo tuyo, ya, a propósito, que estamos mencionando a Pablo, que fue un hombre apasionado, por la misión, de Jesucristo, decía Pablo, regó a Apolo, sembró, pero es Cristo, quien hace crecer, que bonito, Cristo, quien hace crecer, en el tiempo, reitero, en el tiempo de Cristo, en el tiempo de Dios, no en el tiempo nuestro, es que el tiempo de Dios, es perfecto, siempre lo hemos dicho, y así, en ese mismo orden, queridos hermanos, es maravilloso, porque, tanto el, saber esperar, el saber entregar, el dejar que Dios sea, el que haga lo mismo, la oración, que tengo tantos años, orando por este hijo, orando por aquel alcohólico, por aquel drogadicto, ore, déjele lo demás, al Señor, y lo mismo, en cada una de nuestras misiones, hagamos, y el Señor se encargará, de hacer fructificar, con estas últimas palabras, queridos hermanos, con una pausa, volvemos en breve, para el último bloque. Gracias a todos, por mantenerse con nosotros, bueno, y como decíamos, al inicio del programa, estamos regocijados, tenemos, de verdad, nuestro corazón, muy alegre, porque, es un día especial, de la Alta Gracia, nuestra protectora, del pueblo dominicano, que estamos celebrando, muchas actividades, Padre y Felo, muchos eventos, verdad, en honor, de la Santísima Virgen, la protectora, la Alta Gracia, de nuestro pueblo dominicano. Y yo creo que, con esta fiesta, que estamos celebrando, que acabamos de celebrar, verdad, como que clausuramos, el tiempo de la Navidad. ¿Verdad que sigue la Navidad? Porque me gusta decir, que el tiempo de la Navidad, es como una prolongación, de la Navidad. Exacto, porque está el nacimiento, ella está adorando a Jesús. Y durante todo, este mes de enero, señores, es apoteósico, como se llena, la Basílica de la Alta Gracia, ya, la gente, llevándole, una devoción, haciendo una promesa, y en tono, con nuestra madre, la Virgen. Así mismo. Y en ese orden, así mismo, ¿cuántas parroquias, cuántas comunidades, pues, iniciaron sus novenas, sus nueve días de preparación, para esta gran fiesta, también peregrinaciones, y demás? Así, Padre, que todos los Altagracio, o Altagracia, felicidades. ¿Hay Altagracio? Hay Altagracio. ¿En serio? Felicitaciones, felicitaciones. Hay Altagracia también. Yo conozco, ¿verdad? Y José Altagracia, le han puesto, y Tata, en honor a la Virgen. Miren, señores, también, nuestro canal, Televida, todos los días, esa novena, qué bonito fue, yo estuve chequeando, muy bonita, y presentando todo al Señor. Y también tenemos, también tenemos un rosario muy bonito, va a ser, se llama Entre Amigos, Rosario Entre Amigos, por la Altagracia, en la Catedral Castrense, será hoy a las siete de la noche, suena Santa Bárbara, en la ciudad colonial. Es un rosario muy lindo, Entre Amigos, por este día tan maravilloso, el día de Nuestra Señora de la Altagracia. Y más actividades, eventos tenemos. Señores, y además de las actividades religiosas, recordar las familias que fueron afectadas, por ese derrumbe que ocurrió en La Vega, ese negocio que se dedicaba a vender artículos, muebles y demás que colapsó. Y lamentable, se cuenta que falleció una persona, y seis personas heridas, entre la fallecida una mujer, de 23 años, y los heridos, los que andaban cerca, o próximo a esa edificación. Paz al alma de esta dama que falleció. La verdad que fue una tragedia. Muy terrible, padre. Ahí cerca, próximo a la Catedral, en la Concepción de La Vega, de manera que nos solidarizamos con este evento que pasó en esta semana. Y esperamos de que las autoridades sigan mirando las estructuras viejas que tenemos, para que esta cosa no se repita. Que no debió realmente pasar, porque según lo que uno ha escuchado, ya se le habían dicho que realmente ese edificio de cuatro pisos, ya había sufrido un incendio. Y de hecho había tenido un incendio, y que en ese mismo instante, recuerdo que le dijeron que había que realmente restaurarlo, hacerlo bien, porque podía colapsar. Eso no debió pasar realmente, pero qué pena. Muy penoso. Nuestro país adolece de mucha supervisión. Y créanme, existen los supervisores, existen las áreas que tienen que velar. ¿Qué están haciendo? Bueno, hay que ver. No se pregunten. Hay que ver, hay que velar porque haya un buen funcionamiento en ese sentido. Sí, sí, sí. Adelante. Y también tenemos más noticias importantes, ¿verdad? Una de las que ha acaparado las redes sociales, no solamente en nuestra sociedad, sino en el mundo, es el reinado, ¿verdad? Miss Universo. Ay, sí, sí. Sí, ahí sí. Miss Universo, señores. Que nosotros quedamos como finalistas, segunda finalista. Segunda finalista. Venezuela y República Dominicana. Y yo creo que uno de los reinados que ha tenido tantos comentarios. Muchos. ¿Por qué? Muchos comentarios, porque parece que la forma en que se eligió no fue como la mejor. La correcta. La más correcta. Y la verdad es que yo a veces me identifico con esa persona que tiene la corona y que es tan cuestionada, ¿verdad? Claro. Claro, ¿no, señores? Y también la forma en que se ha dicho que ya no es como antes, que era algo, o sea, con muchas reglas. A veces no es quien gana, a veces a quién se le da. Sí, exactamente. A quién se le da. Y que no es como antes, que era algo con mucha disciplina, ya pueden tener hijos, pueden ser casadas. Exacto, exacto. O sea, un montón de cosas que ya no es como antes, pues, lo habíamos visto. Pero también detrás de estas fiestas, de estas cosas también, detrás hay una doctrina media rara también. Sí. El mundo del feminismo. Del feminismo. El aborto. La ideología. La ideología de género, todo ese tipo de cosas. Toda esa cosa la está metiendo por ahí. Exacto. Pero ahí está la información, no lo podemos dejar pasar por alto. No, exactamente. Señores, y en un comunicado, la conferencia del Episcopado Dominicano, pues, motivó a los legisladores para que se conozcan, en una asamblea, digamos, extraordinaria, el código penal, que ya ustedes saben, tiene años y años ventilándose. 20 años. Dios mío, 20 ya. Ya no es menor, padre, ya es mayor. Ya cumplió 20. De verdad que con eso se ha jugado mucho y es bueno que sea un código como debe ser, que se castigue todo lo que se debe castigar y que se deba incluir aquellos elementos esenciales para que tengamos un código fuerte y sano. Sí, parece que el Episcopado está pidiendo como a una comisión extraordinaria que los revise para que ya se apruebe. Los políticos no tienen voluntad para aprobar el nuevo código penal. Es lamentable. Y, señor, es la sociedad que necesita este código. Nosotros lo necesitamos realmente. Así es, padre. Padre, ¿y salió de la cárcel Jan Alain? Wow. ¿El ex procurador? Bueno, había que esperarse, sí, como que saliera, porque recordemos que tiene 18 meses de medida de cohesión. De cohesión. ¿Qué se le cumplió? Que no es que está descargado. El hecho de salir de la cárcel no significa que está libre. Exacto. Simplemente se le cambia la medida de... ¿Cómo se llama? Sí, es muy... La medida de cohesión. Exacto. Y entonces va a prisión... De prisión. Domiciliaria. 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 Con el grillete, como hay también otras personas... Presentación periódica. Exacto. Sí, el juicio sigue. Y 50 millones de pesos. Y yo realmente digo lo siguiente, al respeto. A mí no me interesa que estén presos. No me interesa que estén presos. Me interesa que se juzguen. Y bien. Y que si se encuentran culpables, que se le quiten todo ese dinero. Claro. Y se le devuelva a la sociedad que a alguien se le ha robado. No estoy diciendo que sea culpable o no, que se juzgue. Y que se den las responsabilidades, tanto a él como a todos los otros que están implicados en estos casos. Es un buen punto. Claro, eso es un... Exacto, porque es una... Realmente eso es lo que se quiere. Porque no es que nadie se alegre de que estén presos, sino que se devuelva. Pero lo malo del caso, señores, es que no se devuelve, padre. No, y que realmente, que el robo y la mala administración entorpecen el buen funcionamiento de una sociedad y el verdadero crecimiento de una sociedad. Lo entorpecen. Lo entorpecen realmente. Lo quitan, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, señores, entregan carnets a productores de obreros haitianos en Dajabón. Le van a entregar sus carnets para que estén, ¿verdad? Como un poquito más formal. Exacto. Sí, formalización. Estén más formados. Eso es importante. Formales. Señores, y seguimos haciendo un llamado, padre, a toda la sociedad y a todos los organismos que tienen que ver con vigilar el tránsito y demás. Señores, cuánto ruido en las calles, motores, padre, que tienen esas bocinas como si fueran de camión. Exacto. Señores, y los ruidos con altos decibeles afecta gravemente la salud mental. Ustedes nunca han visto de que agarramos tanto motoristas, camiones, patanas, porque hicieron ruidos cerca de hospitales que lo hacen, padre, hospitales y clínicas. Eso es inaguantable. Ahí la 27 de febrero, cerca de Porgascue, ahí está la clínica, creo que Otorrino. Esas patanas y esos sindicatos de transporte, eso es una bulla que llega hasta las oficinas gubernamentales y nadie le pone... Eso es parte de la contaminación ambiental. Es claro. es un problema de contaminación. Los motoristas también, las luces intermitentes, de esa luz celeste que se supone que no deberían usarla, también es bueno tenerlo en cuenta a las autoridades. Sí, la usan. Miren, señores, hay una protesta, están protestando porque los pasaportes realmente, para ir a sacar un pasaporte normal que uno lo hacía en medio de menos de una semana, o una mañana, bueno, si era VIP. Ahora no, ahora los pasaportes, si tú quieres ir a sacarlos, te ponen hasta cuatro meses, dos meses, tres meses, dependiendo, hasta cuatro meses para tú sacar. que la compañía es encargada de emitir los, ¿cómo se llama? La libretita. La libretita. Se ha agotado, se ha agotado y entonces ahora mismo pasaporte está extendiendo el mismo pasaporte que está vencido, entonces le ponen un sello y entonces lo extienden. Ah, lo están extendiendo. Pero yo creo que una de las cosas que las autoridades tienen que tener en cuenta, porque también en el aeropuerto había una oficina de pasaporte que se le ponía el sello y entonces se podía continuar de una vez. Deberán de abrir otras oficinas. Pero ha pasado muchas veces todo ese tiempo, pero ahora fue que se terminaron las libretas. Ah, fue que se agotaron. Pero las responsables de la compañía encargada de esto. Yo recuerdo hace como cuatro años que también pasó lo mismo. Había un caos que no había libretita. Pero ahora hay un caos grande ahora mismo porque no se emite el pasaporte de una vez. Así mismo. Tú sabes lo que tres veces para tú sacar un pasaporte es increíble. Pero yo creo que, bueno, ponganle ojo a eso que sabemos que lo pueden solucionar. Así es. Señores, y haciendo una, el equipo, el equipito. Azul. Ey, el azulito. Una noticia importante. La Corona 23. El ISEI, nuevo campeón. En el año 2023, la Corona 23. La Corona 23. Santísimo. Y también felicitamos, señores, a las estrellas. Ay, sí. Es un buen trabajo. Oye, no fue fácil. Sí, se estrellaron. Solamente un día se salieron de mucha carrera, ocho carreras, pero dos a uno, una a cero, tres a uno. Pelearon de haber da batallado. Fuego empujado. Batallaron, batallaron. El ISEI es el equipo nacional, ¿verdad? Claro, claro. El equipo nacional. Bueno, ahora mismo sí. Ahora mismo sí. Lo va a representar, lo va a representar. Este es el Lucho. Miren, hay una importante, una importante también noticia de la iglesia, y es que el arzobispado, ¿verdad? Ah, sí, muy importante. Ha cambiado, ha cambiado la imagen, ¿verdad? El lanzamiento de la nueva imagen de la alquidiócesis de Santo Domingo. hay el lanzamiento. Exacto. Entonces, eso se hizo ahora en esta semana, de manera que ya lo tenemos en las redes, una nueva imagen de logos, de la alquidiócesis de Santo Domingo. qué bien. Y es importante siempre renovarnos, como tenemos que renovarnos también en el interior, también en las cosas visuales. Así es. Bueno, señores, y conmemorando este día especial de la Alta Gracia, bueno, vamos a tener, como yo decía, pues, la semana pasada hablábamos de ese congreso carismático que comenzó desde hoy, hoy sábado hasta mañana, el Congreso para la Mujer, así, carismática dominicana. Y de otros países que hayan venido, así que muy bonito. Otra noticia muy importante para nosotros y para toda la Iglesia Dominicana, y es que el Seminario Santo Tomás de Aquino, está haciendo una invitación para que todos los sacerdotes de nuestras doce diócesis del país, nos demos cita en el Seminario Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Eso será el 30 de este mes de enero, ¿verdad? El día de Santo Tomás es el 28. Se está al doble de la esquina. Siempre se lleva para el día 30, el lunes siguiente. Entonces, la invitación es, para participar allá, se darán los obispos, sacerdotes, la vida consagrada, seminaristas, para celebrar el patrón de nuestro Seminario Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, tremenda figura. Y hay una promo, padre, importantísima. Una promoción importante. Y nosotros la vamos a ver ahora. Así mismo, claro. Querido sacerdote, ven y participa con nosotros en la fiesta del día de Santo Tomás de Aquino, nuestro patrón. Fiesta del clero nacional, en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, en el marco de su 175 aniversario de fundación. El 30 de enero del 2023, desde las 9 de la mañana. Te esperamos en tu fiesta. Excelente. Desde este programa, apoyando a toda la iglesia y a todos los sacerdotes. Guau, 175 años, padre. 175 años, que será en mayo. Ok. En mayo. Pero ahora tenemos el encuentro Santo Tomás, porque es un encuentro nacional que hacemos siempre, el último lunes de cada enero. De cada, ok. Y es en preparación de los 175 años, que es el 8 de mayo de este año, que también tendremos otro evento. Vaya, qué chévere. Bueno, pues ya la parte final. Sí. Yo quiero siempre dedicar en este programa a tantas personas que nos ven. sí, Dios mío, padre. Y a una señora de Antonsí, señores, la tierra de Meriño, donde nació Monseñor Meriño. Meriño. La prima Juana de los Santos. Juana de los Santos. mire, padre, yo siempre lo veo. Y veo a esos compañeros suyos. Usted nunca me ha mandado un saludo. Un saludo. Un saludo para nuestra prima. Un abrazo para Juana. Para todos los primos y al encuentro que vamos a tener próximamente en febrero de los Santos. Ay, Dios mío. Bueno, y saludo a toda nuestra gente allá en la Cien de Estrella. Siempre nos están mirando Julián y Elsa. Esa queridísima familia, esposo. Así que un abrazo y felicidades a todos esos liceístas. Y a toda la gente de la Comunidad Siervos de Cristo Vivo que también ven este programa. Así es. A cada uno. Sí, sí. A todos los grupos de la iglesia están siempre activos con este programa. Y ver, Pérez me ha dicho ya de la recesionista de verdad. Padre, yo lo veo. Sí, así es. Un saludo para ella. Un abrazo. Un saludo a todos. Que los Santos desciendan sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Hasta la próxima. Bendiciones. Bye.